No, prepare cobijas, abríguese bien, comienza la temporada invernal, lo afirma pues la autoridad meteorológica, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de Ciencias de la Atmósfera dice que tendremos 58 a 62 frentes fríos. El primero avanzó con severidad desde hace tres semanas, pero hoy nos encontramos ya ante una nueva situación invernal. Hay un norte en Veracruz con rachas hasta de 75 kilómetros por hora y el avance de una masa fría que provoca marcado descenso de temperatura. Para esta noche se espera que las temperaturas alcancen hasta los 9 grados centígrados, así es que abrigarse bien, cuidarse la garganta, utilizar los remedios naturales, ya sabe usted, todo lo que implica el invierno, abra su ropero, saque las bufandas, las chamarras, todo lo que sirva para taparnos es bueno. Pero además hay que tomar ciertas medidas, hay un régimen alimenticio para el invierno, es decir, hay alimentos que debe usted consumir en esta temporada invernal, entre ellos está la vitamina, los que tengan vitamina A y los que tengan vitamina C. Recuerde usted que las, que las gripas y los catarros, pues aumentan de manera muy notable en la temporada de invierno. Le voy a dar consejos muy útiles a este respecto el día de hoy, de manera que, bueno, lo que requerimos es que usted se prepare, se prevenga y se comprometa con su salud. Eso es lo que siempre ayuda, lo que siempre sirve y lo que siempre nos garantiza una muy buena salud. Le repito, hay un frente frío, viene un descenso fuerte, no va a haber lluvia, no se esperan, se esperan algunos nublados, pero la probabilidad de lluvia el día de hoy es baja, estamos en 25% y mañana cero. Entonces no se trata de lluvia, se trata de frío. Entonces recuerde usted que las vitaminas, vitamina A lo encuentran alimentos como las zanahorias, el brócoli, la espinaca, la calabaza, la selga, el melón, la papaya, el melocotón, el huevo, la mantequilla. Es donde encontramos la vitamina A. Y la vitamina C la encontramos en los cítricos, en la guayaba, en la naranja, en la toronja, en la mandarina, en el limón, en el kiwi, las fresas, la piña, el mango, el jitomate. Entonces cuando llega el invierno, además de abrigarnos, debemos alimentarnos sanamente y nutrirnos. También debemos vacunarnos, ya comenzó la campaña de vacunación contra la influenza. Recuerde cuáles son los grupos, justamente los grupos de riesgo, los niños pequeños antes de los 10 años, las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o los enfermos crónicos. Esos son los cuatro grupos que hay que preocuparse mucho por mantenernos en salud en esta temporada invernal que va a llegar a partir de ahora y va a ser cada día más frío. Si el Instituto de Ciencias de las Noces de la Universidad Nacional Autónoma de México nos dice que va a haber entre 58 y 62 frentes fríos. Bueno, pues eso significa que va a ser una larga temporada invernal y nos tendremos que ir acostumbrando a los frentes fríos y eso significa que tendremos que adaptarnos para que pues estas temperaturas bajas y estos días con frío no causen estragos en nuestra salud y nuestra sana nutrición. Así es que les recuerdo que hay una pirámide alimenticia. Esta pirámide alimenticia está formada por frutas y verduras en el primer grupo, granos y sus derivados en el segundo grupo, los alimentos animales en el tercer grupo y en el cuarto grupo las grasas, los azúcares y que hay que incluir alimentos de los cuatro grupos para que estemos bien nutridos, bien alimentados. Le voy a dar ejemplos. En el grupo número uno de frutas y verduras, pues ahí encontramos 80 en diferentes variedades. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, además de los que ya le mencioné, recuerde usted que los cítricos son muy buenos, ¿cuál es el cítrico mejor? ¿Cuál es de todos, de todas las frutas, la que tiene más vitamina C? Pues le va a usted a sorprender, porque la que tiene más vitamina C no es la naranja, no es el limón, no es la toronja. Usted hubiera dicho a ojo de buen cubero, no sé, limón, es muy ácido limón. Pues no resulta que la más grande concentración está, ¿qué le parece a usted? Está en el kiwi. Es la fruta con mayor concentración de vitamina C. El kiwi tiene una enorme cantidad de vitamina C. Por supuesto que también están incluidas las tradicionales, como son los cítricos, las toronjas, las mandarinas. Hay un tipo de mandarina, una especie de mezcla entre naranja y mandarina, que se llama clementina, que es la que tiene las mayores concentraciones de vitamina C. Ahí tiene usted las recomendaciones. Pero también tenemos otros cítricos muy sabrosos, como el jitomate. Entonces, si está usted ya harto de comer frutas, pues se puede hacer una ensaladita con tomate. El jitomate tiene una concentración elevada de vitamina C. Y es una deliciosa, se pueden hacer combinaciones maravillosas, ensaladas riquísimas, a base de jitomate. Entonces, la cosa es saber exactamente qué hacer. Recuerde, el primer grupo de la pirámide nutricional es el grupo de las frutas y las verduras. Especialmente, dele prioridad a las que tengan vitamina C. El segundo grupo, granos y sus derivados. Bueno, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, qué maravilla lo que le voy a decir. El frijol, el frijol tiene grandes cantidades de hierro. El hierro también puede coadyuvar a que se fije en nosotros, por ejemplo, los efectos beneficiosos de las vitaminas A y C. Entonces, es importante que no descuide usted comer granos enteros, pero los granos mejor enteros. Cuando hablamos de granos, hablamos de la avena, hablamos de la cebada, hablamos del trigo, hablamos del maíz. Esos son los granos. De ahí derivan todas las harinas. Pero hay dos tipos de harinas. Las harinas blancas y las harinas integrales. ¿Cuál es la diferencia principal entre las harinas blancas y las harinas integrales? Cuando la naturaleza nos da sus granos, cuando la naturaleza nos da el trigo, nos da la avena, nos da el centeno, bueno, la naturaleza sabe lo que hace. La parte de la cáscara de los granos, por ejemplo, en el arroz, la cáscara, la cubierta del arroz, la cubierta del trigo, la cubierta del centeno, la cubierta de la avena, la parte exterior, donde se da la espiga con el grano, esa parte, bueno, esa parte es la más nutritiva de todos los cereales. Cuando hablamos de cualquier harina integral, estamos señalando que las harinas integrales, las harinas integrales significa lo integral a que la molieron con todo y su cáscara. Cuando hablamos de las harinas en flor, que hasta el nombre suena bonito, en flor. Eso significa que al grano lo pelaron y le quitaron la cáscara. Qué increíble, pero la parte valiosa del grano es la cáscara. Ahí donde está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D. Las vitaminas están en la parte de la cáscara y nosotros pelamos, pelamos y nos quedamos solamente con el interior. Es decir, es como autoengañarse. Nos quedamos con el interior. Eso significa que tomamos el almidón, porque lo que hay en el corazón del grano nada más es almidón, no hay nutrientes. Nada más es carbohidrato engordante, carbohidrato engordador, pero que tiene buen sabor, como el pan, como las galletas que hacemos con harina flor, con harina en flor, que es harina blanca. Entonces, cuando comemos harinas blancas, no estamos comiendo de manera nutritiva, no estamos comiendo la parte nutritiva de los granos, sino que estamos consumiendo la parte que no tiene importancia nutricional, sino que nada más nos da sabor. Entonces, por eso es tan importante que usted consuma, por ejemplo, los salvados. Los salvados es la cáscara. Le quitan la cáscara y se convierte en salvado. Salvado de arroz, salvado de trigo, salvado de centeno. Qué importante que usted sepa que la cebada, el centeno, el trigo, pues tienen una parte que llamamos salvado, que es la cascarita, y de esta manera, pues podemos comer galletitas de salvado, salvado de cualquiera de estas harinas, para mantenernos muy bien nutridos. Entonces, el primer grupo de alimentos, las rutas y las verduras. El segundo grupo de alimentos, los granos y sus derivados, que son muchos. Pero es importante que usted empiece a comprender la importancia que tienen las harinas integrales. Hacia el año 100 antes de Cristo, los romanos tenían un gran problema. Las legiones romanas iban a la batalla y las batallas podían durar todo el día. Y los soldados tenían que estar bien alimentados porque luego iban a pelear. Un legionario romano podía tener que luchar hasta seis, ocho o diez horas. Y obviamente tenían que cargar una armadura y un casco y un yelmo y una espada y un escudo que pesaban entre treinta y cuarenta kilos. Entonces, pues los romanos se dieron cuenta que a veces las batallas, los soldados las perdían porque se debilitaban. Sencillamente ya no tenían energía para seguir peleando y entonces el ejército que se debilitaba más, pues perdía la batalla y si perdía la batalla, pues perdía la guerra. Y entonces, aunque usted no lo crea, hace dos mil años los romanos ya tenían nutriólogos. Y entonces los nutriólogos fueron a ver a Julio César, que estaba combatiendo la guerra de las Galeas en lo que hoy es Francia. Y le hicieron una propuesta a estos nutriólogos que ya tenían los romanos, le dijeron, vamos a darle a los soldados, a los legionarios romanos, vamos a darles para que aguanten todo el día y no se debiliten y ganen las batallas y no les dé hambre. Fíjense el secreto que le voy a revelar. Anótelo y que todo México se entere. Pasen la voz porque esto no pasa todos los días. Le fueron a dar a Julio César un secreto de cómo hacer que sus soldados tuvieran el doble de energía y no se debilitaran y pelearan la guerra y todavía tuvieran energías para la noche. Y entonces lo que hicieron fue darles, qué invento tan maravilloso, el pan de centeno centeno, es decir, sin quitarle la parte de harina en flor, sino mezclando la semilla completa. Usaron los granos de centeno enteros y descubrieron las propiedades que tienen los panes y las harinas integrales y particularmente el pan de centeno. Efectivamente les dieron a los soldados romanos este pan, que es tan diferente a los otros, y mantuvieron su vigor y su energía durante todo el día. ¿A qué se debe? A que cuando el organismo digiere la harina blanca, pues las harinas blancas se digieren luego, luego y muy fácil. Pero en cambio, tiene tal cantidad de nutrientes, la harina que no es blanca, la harina integral y especialmente la de centeno, que realmente dura desdoblándose en el organismo durante ocho horas. Y eso hace que ya no te dé hambre, que te quiche el apetito. Entonces, aprendan a consumir estos panes maravillosos, este pan de centeno integral, para que usted empiece a conocer los beneficios de las harinas integrales, que son verdaderamente majestuosos, son espectaculares. Esta es parte de la historia de la humanidad. A partir de ese momento, los legionarios romanos se comían por la mañana, cuando iban a entrar en batalla, una hogaza entera de pan integral de centeno. Y después se experimentó con otras harinas integrales, como por ejemplo la de trigo. También otras harinas integrales, el mijo, también si se hacía pan de mijo, se hacía pan de avena, de muchas cosas se puede hacer pan, de muchos cereales se puede hacer pan. Y de esta manera, se hizo este descubrimiento hace dos mil años de la importancia que tenían las harinas integrales y el vigor que le dan a las personas. Entonces, recuerde, cuando vaya usted a diseñar su billeta, y que esta sea muy saludable, recuerden que las harinas integrales tienen casi todas las vitaminas del complejo B. Por ejemplo, la vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina B6, la vitamina B12. La vitamina B1 la encontramos además de en los panes integrales, en los piñones, en los pistaches, en la macadamia, en el pescado. La vitamina B2 la encontramos, la vitamina B1 es la famosa tiamina, la vitamina B2 es la famosa riboflavina, esa la encontramos en pimientos, almendras, en el salvado del trigo, realmente lo que les estaba explicando hace un momento, el salvado de trigo, la harina integral de trigo, en los tomates secados al sol, en las algas espirulinas. Miren, la vitamina B3, que tiene niacina, la encontramos en el salvado de arroz, en el salvado de trigo, en todos los panes integrales prácticamente, en el atún, en el pescado, en el pimiento, en el pollo, en la res, en los tomates. La vitamina B5, que es el azotopantoténico, la encontramos en los champiñones, en los aguacates, en el queso, en el tomate, deshidratado, y la vitamina B6, que es la piridoxina, la encontramos también en los panes integrales, en las avellanas, en las lentejas, en el germen de trigo, precisamente, en el brócoli, en los espárragos, y la vitamina B2 la encontramos en las carnes rojas, en los huevos, en la leche, en el salmón, en las sardinas, donde también están los ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9. Entonces, este es el segundo grupo de alimentos. El tercer grupo de alimentos son los alimentos cárnicos, los alimentos animales, el pollo, la longaniza de cerdo, la carne de res, en el bife, en los visteces. Ese es un grupo muy conocido de alimentos, y ese nos ofrece proteínas. Y el cuarto grupo de alimentos son los azúcares y las grasas, y ese hay que comerlo lo menos posible. Acuérdense que la ingesta debe ser a base, básicamente, de frutas y verduras, y granos integrales, y después también las proteínas, pero las grasas que sea el grupo de menos, lo que consuma menos que sea la grasa, porque el exceso de grasa puede dañar la salud. Aunque hay que comer la grasa, no podemos dejar de comer ninguno de estos cuatro grupos de alimentos. Estas son mis recomendaciones. Y bueno, vamos a platicar con el doctor Alfredo Rodríguez acerca de la sana nutrición, pero muy concretamente del tema que hoy nos ocupa, que es prevenir los infartos. Vamos a hablar de su majestad, el corazón, que es un órgano tan vital y tan importante para nosotros. Vamos a hablar de su majestad, el corazón. Hay muchos datos que me gustaría que supiera usted acerca del corazón. ¿Cómo funciona la salud del corazón? ¿Cómo podemos prevenir los infartos? De esto vamos a hablar con el doctor Alfredo Rodríguez. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos platicando acerca de que ya viene la temporada invernal, ya va a ser frío y tenemos que alimentarnos mejor. Si estamos a 17 grados. Entramos a 18, ya estamos a 17. La temperatura en lugar de subir está bajando y esto se debe al frente frío. Entonces esta noche va a ser bastante frío. No se ha ido la temporada de lluvias, pero los frentes fríos ya están aquí, entonces se suman dos meteoros. Dos factores, ¿verdad? Aunque la temporada lluvia, según dice el Instituto de Ciudad de la Atmosfera, ya capute. Ya dicen que, por ejemplo, hoy hay un 25, 30% de posibilidad de lluvia, pero mañana cero, pasado mañana cero y toda la semana entrante ya estamos en cero. Sin embargo, ahora tenemos que capotear el frío, porque el frío viene duro. Va a ser un invierno riguroso, fuerte y tenemos que aprender a defendernos. Por cierto, si las personas se quieren ya vacunar contra la influenza, ¿qué tienen que hacer, Dr. Rodríguez? Bueno, todavía el sector salud no ha iniciado la campaña de vacunación. De manera particular podrían ya hacerlo, pero más o menos es hacia los primeros días, la primera o segunda semana de noviembre, en donde el sector salud inicia la campaña de vacunación contra la influenza. Y recuerden que son las personas mayores de 50 años, no sé este año cómo lo van a manejar, si mayores de 50 o mayores de 60 años. Últimamente ya lo han estado abriendo a mayores de 50 años o personas que tienen algunos factores específicos que, aunque no estén llegando a estas edades, son susceptibles de que las gripas puedan generar en ellos problemas importantes, como son las mujeres embarazadas, las personas que tienen algún problema inmunológico, personas que padecen de cáncer, personas que tienen alguna complicación, que muchas veces está relacionada con la obesidad, ahora que estás hablando de alimentación, y bueno, creo que la obesidad siempre es un punto importante a considerar, y si se le considera a una persona con obesidad como susceptible de poder tener complicaciones aún con una simple gripa. Pues ahí tienen la recomendación. Vamos a empezar a hablar del corazón. El corazón es un músculo que bombea la sangre. Puede tener 40 millones de latidos al año. El corazón, tu corazón, puede latir más de 40 millones de veces al año. Eso se me hace fabuloso. Increíble. 40 millones de veces late tu corazón cada año. Y ni cuenta te das. Y no nos damos cuenta de nada, ni sentimos nada. Pero su majestad del corazón es el órgano clave que permite la irrigación sanguínea, ya que bombea la sangre y hace que lleguen a todo el cuerpo los nutrientes. De esto nos va a hablar el doctor Rodríguez. Después de unos mensajes, vamos a ir a mensajes. Pero regresando, vamos a empezar a hablar acerca del corazón. Márcame. Yo soy Pepe Cruz, el doctor Pepe Cruz, y estamos transmitiendo vía streaming y también en HD. También estamos transmitiendo a través de la plataforma Facebook de Pepe Cruz, el Facebook de Pepe Cruz PNL. Y estamos también en el canal de YouTube de Pepe Cruz. Así es que estamos transmitiendo por muchas vías alternas. Mientras llega la señal de nuestra antena maestra, que cubrirá toda la República Mexicana con 100.000 watts de potencia. Espérala. Ya muy pronto le daremos la fecha definitiva. Vamos a mensajes. Enseguida regresamos para continuar hablando de este tema tan importante. Prevenir la salud del corazón. Prevenir los infartos. Entender mejor el funcionamiento de nuestro corazón. En la segunda media hora del programa, podremos escuchar al doctor Andríguez hablándonos de todos estos temas. Yo regreso. El instituto no se va, ¿eh? No, pero se va a Gabriel. Participa con nosotros. Lada sin costo. Le damos vuelta para allá para que vean la cabina. 30, 58, 100. Han pecado de ahí. ¿Quieres un agua? Por favor. Es que ahora como no hay comerciales, son muy largos. Son 28 minutos duros. Y la entrada es a las meras tres. Con un minuto. Porque se va a Nelly. Claro. Tenemos que entrar con un minuto. Igual al terminar, va a entrar medicar en un corriente. Un minuto. Un minuto. Y ella también tiene que ir para el minuto. Personas de más de 65 años. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas. Esto es lo que grabamos ayer. Nos hicimos hasta las nueve de la noche. El padre les pidió a sus hijos... ¿Grabando historial? No, grabando. Volvés a empezar. A la mitad de la obra uno le dijo... Para tener respaldos. Sí, porque no teníamos ninguno. Pero ya teníamos. Te han desobedecido y no son ya dignos de ti. Le preguntó el padre. Han dejado de trabajar en la obra de mi casa. Podrías venir a un momento. Lo dijo. Pero ninguno trabaja en la misma manera que trabajo yo. Ni hacen las cosas como yo las hago. Hay muchos modos de ayudar a construir mi casa. Sí, doctor. Ahora, mira. Aquí está la actualización. Esto es lo que grabamos ayer en la tarde. Un ángel de licuona lo del divorcio funcional y funcional. Pero empezamos a grabar ya lo de Navidad. Entonces ya grabamos el 22 de diciembre. Se fue a comer. El 22 de diciembre. Y es la única que tiene la llave. Se llama Navidad, historia de la Navidad. No te voy a decir a ver cómo le haces. Te traigo un refresco de la cabeza. Eso es lo que vamos a acuadizar en un ojo. Te iba a preguntar, doctor. ¿El primero y dos de noviembre vienen en vivo? Sí, yo creo que es un minuto para vivir. No voy a grabar a esta élite para la guardia de los telefonistas. No, tú. Vienen en vivo. Vengo en vivo, pero no voy a grabar. Perfecto. A ver si a ti te consigo una guita. Una que sea para el doctor. La mejor selección musical y los amenos comentarios de Rosa María Torres Nava. Acompáñala de lunes a domingo en Club Nocturno. A la medianoche. Calidad en tu vida. Sí, hay que decir que es el 107.3 de la señal digital. Es el 107.3. Su auto debe traer radio HD. Tienen AM, FM y HD. Si todavía trae el mismo que yo he visto, seguramente tiene radio HD. Quiero volver a escuchar la música tierna y recoger sus notas eternas. Quiero volver a escuchar la música. Cuqua. Gracias. Y continuamos aquí hablando de medicina y de salud con el doctor Alfredo Rodríguez. Este es tu programa. Tu programa es favorito de medicina y salud. Te recuerdo, estamos en streaming, transmitiendo por HD y también por las plataformas de YouTube y de Facebook. Y muy pronto estaremos en nuestra antena maestra transmitiendo con 100 mil watts de potencia desde el radiocentro. Vamos a recomendarte, recuerda que tenemos dos eventos para el mes de noviembre. Tenemos el evento del 15 de noviembre que comenzamos en Anaxabar 915, el curso de noviembre de lectura veloz. Este será el día 15 de noviembre, el 22 de noviembre, el 29 de noviembre y terminaremos el 5 de diciembre. Este es el momento que te inscribas para este curso, taller, mes, noviembre, diciembre, para que tú puedas ser el mejor de la clase si tú vas a emprender una carrera. Tengo muchos estudiantes que van a Anaxabar 915 y me dicen, pues mira, yo ya tengo una carrera pero quiero otra. O yo ya tengo una licenciatura pero quiero una maestría. O yo ya tengo una maestría pero quiero un doctorado. Y es muy satisfactorio acompañarlos en su esfuerzo porque les abre la llave de su pensamiento, de su mente, el conocimiento de la ingeniería del pensamiento. Transfono a tu realidad, te cambia todo. Aprendes a estudiar, aprendes a leer rápido, aprendes a memorizar con eficiencia, a retener lo que lees. La lectura comprensiva te permite hacer uso de las nueve inteligencias y aplicarlas a tu proyecto de investigación o de estudio. Los alumnos se van sumamente satisfechos, muy felices. Entonces, el tema, el tema de aprendizaje acelerado de idiomas es bárbaro, es algo bárbaro de ser tan complicado con otros métodos a entender que hay un modelo de aprendizaje acelerado de idiomas que me permite aprender a través de las herramientas extraordinarias que tú conoces en este taller. La gente se va fascinada con sus mapas mentales, con los trabajos busán sobre aprendizaje acelerado de idiomas. Es algo sensacional que te va a cambiar la vida. Entonces, a mí me da mucho gusto por ahí impartir este curso cada mes. Se imparten 12 cursos al año. Entonces, tú puedes inscribirte en el curso del mes de noviembre, diciembre. Comenzamos el 15 de noviembre. Es muy fácil llegar a Naxahora 915. Ahí no se cayó nada, no es un edificio, nada se colapsó. Ni siquiera en esa manzana, ni siquiera en esa calle, ni siquiera en esa zona. Así es que no tienes ningún riesgo. Es una casa de dos pisos. Estamos en la planta baja. Entonces, es muy fácil que tú llegues. Tomas el metro Eugenia y de ahí caminas media cuadra. Entonces, es extraordinario lo que vas a aprender, lo que vas a crecer. Cómo te vas a transformar en una persona mejor. En un estudiante de 10. Te vas a reír mientras que los demás sufren y batallan. Con tus nuevas herramientas, tú se vas a reír de los demás. Y vas a decir, ¿cómo es posible que no se apliquen y aprendan Ingeniería del Pensamiento? Bueno, la Ingeniería del Pensamiento te va a sacar adelante y te va a convertir al mejor estudiante de tu grupo, de tu clase, de tu salón. Y eso va a ser muy satisfactorio para ti. Así es que puedes inscribirte ya en este momento y marcar mis números telefónicos para asistir en Anaxáugas 915, este 15 de noviembre, al inicio del curso de lectura veloz. Haz tus trámites ahora. Pide tu media beca. Marca el 5520-0224 y el 5610-0069. Y serás atendido en la oficina de Pepe Cruz para que te inscribas. Hazlo ahora. Recuerda, realmente, transfórmate. Saca 10 en todas tus materias. Conviértete en la persona que siempre es anhelado ser. Recuerda, 5520-0224, 5610-0069. Para que disfrutes de este curso-taller, miles de egresados, miles, avalan la calidad de este curso-taller y su efectividad. Miles y miles de egresados dan testimonio de su excelencia y de lo que han logrado académicamente a través de este curso-taller. Y para el día 16 de noviembre, tengo mi conferencia anual de desarrollo humano en el Centro de Creatividad Área, en el Gran Auditorio, en Avenida Paseo de la Reforma, 199 Tercer Piso. Allá los espero a la Magna Conferencia Anual sobre el Desarrollo Humano el próximo 16 de noviembre. Entonces, ambos eventos, tú te puedes inscribir en el 5520-0224 y el 5610-0069. Marca ahora en este momento mi oficina. Estamos ahí hasta las 6 de la tarde. Para que tú te inscribas. Marca en este momento el 5520-0224 o el 5610-0069 para que te inscribas a estos dos eventos con los que estamos cerrando nuestro calendario académico 2017 de Funeduca, la Fundación Panamericana para el Desarrollo Humano. Entonces, evidentemente, tienes todavía la oportunidad de hacer, de cursar estos talleres antes de que se acabe el año. Y ahora sí, vámonos a hablar de la salud del corazón. Vamos a hablar de la salud del corazón con todo el doctor Rodríguez. Y es sensacional saber que tenemos la manera de prevenir las enfermedades cardíacas. Adelante, doctor Rodríguez. ¿Cómo prevenimos los infartos? Bueno, ya tú adelantabas que el corazón es un órgano formado de músculo. Tenemos dos tipos de músculo en el organismo. El músculo liso y el músculo estriado. El músculo liso es el que integra todas las vísceras, como son el estómago, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso. Pero estos órganos tienen la posibilidad de moverse, de contraerse para hacer su función, pero no de una manera voluntaria. Yo no con mi cerebro le mando una orden al estómago para que empiece a moverse y haga el proceso digestivo. Es algo completamente automático por la inervación especial que tienen estos órganos. El músculo estriado es el que le da soporte al esqueleto junto con los huesos. Tenemos el esqueleto óseo y sobre este esqueleto óseo están los músculos que van a formar las diferentes partes del cuerpo y que los podemos mover a voluntad. Si yo quiero tomar un objeto, pues mi cerebro sí manda la señal a la mano para que los dedos se estiren, se contraigan, sujeten el objeto y lo traigan hacia mí o lo alejen por las diferentes acciones que queramos hacer. O caminar, tú si dices voy a levantarme de la silla y voy a echarme a andar de aquí a las escaleras, al elevador, pues son órdenes que de manera consciente, entre comillas, el cerebro lo está ejecutando. El corazón está formado por este tipo de músculo, músculo estriado, pero es el único músculo estriado del cuerpo que no podemos ordenarle que funcione o no funcione, como lo hacemos con el sistema músculo esquelético. Es un músculo estriado que tiene función automática. Para que los músculos funcionen, tienen que tener una inervación, o sea que tiene que llegar un cableado, un sistema de cableado por el cual se transmiten señales eléctricas que van a hacer que se contraigan los músculos y que podamos accionar con estos músculos. En el caso, en el caso decía del sistema músculo esquelético, pues lo hace de manera consciente el cerebro. En el caso del músculo liso, lo hace el sistema nervioso autónomo de manera automática sin que intervenga la conciencia. En el caso del corazón, no interviene el sistema nervioso autónomo que inerva al aparato digestivo para que se contraigan los músculos, sino que tiene su propio sistema eléctrico. Este sistema eléctrico es gobernado por, vamos a decirlo como dos baterías que tiene el corazón, una batería que está en las aurículas y otra batería que está más abajo hacia los ventrículos. Y de estas baterías salen los cables que van a ir hacia todo el músculo, haciendo que de manera automática se esté contrayendo y dilatando, contrayendo y dilatando. Cada contracción, cada latido implica una contracción y una dilatación. Es como una bolsa que contiene sangre, en realidad son como cuatro bolsas, dos ventrículos y dos aurículas, a donde llega la sangre a través de las arterias y es expulsada, llega a través de las venas y es expulsada a través de las arterias. A través de las arterias más gruesas, como es la aorta, se va a distribuir a todo el organismo cada vez que se contrae. Y cada vez que se dilata, se llena de sangre que proviene de los pulmones, ya una sangre purificada, al pasar la sangre por los pulmones, deja el dióxido de carbono, recoge oxígeno y llega al corazón para ser bombeada a todo el organismo. Esto requiere, pues, este sistema eléctrico, pero para que se mantenga vivo este sistema muscular, este sistema de bolsas, este sistema de bombeo, se requiere que tenga su propio sistema circulatorio. Una cosa es la sangre que está expulsándose a través de la aorta para nutrir cada uno de los rincones más distantes del cuerpo y otra cosa es cómo se nutre el corazón. Entonces necesita sus propias arterias que le van a llevar no nada más oxígeno, sino nutrientes a esta serie de elementos que constituyen el corazón. Cuando falla este sistema de nutrición, esa zona que está siendo irrigada específicamente por algún vaso que se llaman arterias coronarias, entonces es que empieza a tener un sufrimiento el corazón que puede ser desde una isquemia. En el caso en que está no teniendo un suficiente aporte de oxígeno, ya el corazón está sufriendo y puede estar teniendo dolor, puede estar manifestando cierta sintomatología, pero se recupera y no pasa nada, no hay más que esta sintomatología en la cual se siente una opresión en el pecho, se siente angustia, se siente tal vez una opresión en el cuello, se puede sentir dolor en alguno de los brazos, generalmente el lado izquierdo, el hombro, o referido el hombro hacia la espalda, pero si cede este espasmo en las arterias coronarias y nuevamente se restablece el flujo de sangre, pues no pasó nada, no hubo daño a los tejidos. Sin embargo, si este flujo se ve impedido de manera más contundente, no pasa sangre porque se tapó la arteria, porque llegó un trombo, llegó un tapón ahí, ocasionado por la arteriosclerosis, o hubo un espasmo importante por otros factores que pueden estar incidiendo en el funcionamiento del sistema cardiovascular, y durante minutos no se restablece este flujo de nutrición y de circulación a cierta área del corazón, esa zona va a morir. Hemos platicado que entre más especializado es un órgano, menos posibilidades tiene de que se regeneren las células. El prototipo de esto es el cerebro. Un daño en el cerebro va a ser permanente porque las neuronas tienen una capacidad mucho muy baja de poder regenerarse. Ahora sabemos que tiene una cierta capacidad de regeneración, pero es muy baja. Por lo tanto, es irrecuperable, prácticamente irrecuperable una lesión en el cerebro, y lo mismo sucede más o menos en el corazón. En cuanto a especificidad, en cuanto a alta tecnología biológica, pues el corazón es muy parecido al cerebro. Y las células, el tejido que no está siendo nutrido, que no está siendo irrigado eficientemente por la propia circulación del sistema coronario, pues va a desencadenar que esa zona se muera. Y ya eso se le conoce como infarto. Un infarto es una zona muerta en algún tejido. Puede haber infartos en el cerebro, en el corazón, en la retina, en los huesos, en cualquier órgano puede haber infartos. Si es que no reciben suficiente nutrición por un tiempo determinado y que no se pueda regenerar esa zona de tejido. Queda una cicatriz, una cicatriz que no funciona. Hay tejidos que al regenerarse no presentan cicatrices o que las células adyacentes se regeneran de manera tan eficaz que puede ser que no esté impactando al funcionamiento de ese órgano, como el caso del hígado, el caso tal vez de los riñones, que a pesar de que son órganos con una alta eficiencia, con un alto nivel de funcionamiento, pueden sí tener un nivel de regeneración muy importante y que no se tengan secuelas importantes. El corazón sí te puede dejar secuelas importantes y depende de la zona del corazón que se está viendo afectada. Esas secuelas pueden dejarte sobrevivir al infarto o pueden ocasionarte la muerte en ese momento o en las horas siguientes al proceso del infarto. O pueden dejar secuelas importantes como que ya el corazón no tenga una capacidad al 100% de funcionamiento o que tenga el individuo arritmias porque a lo mejor se afectó el sistema eléctrico y una cosa es que se afecta el sistema de cableado y otra cosa es que se afecten los nodos, o sea, estas baterías que van a dar el impulso eléctrico. Si se afecta el nodo aurículo ventricular, pues esto puede significar una muerte inminente. Muchos de los casos de personas jóvenes, estos deportistas que vemos que son deportistas de alto rendimiento y que tienen muerte súbita y que tú dices, ¿cómo si era un deportista que tiene unos músculos excelentes y que el corazón bombea excelentemente? ¿Cómo es que tiene una muerte súbita? Pues precisamente porque esta batería se ve afectada y al pararse el corazón bruscamente sin tener la oportunidad de poder echarlo a andar nuevamente, pues implica la muerte inminente de ese individuo. Y como tú dices, pues claro que lo ideal es prevenir, todos somos susceptibles de llegar a tener infartos en cualquier parte, en cualquier órgano de nuestro cuerpo, incluido el corazón por supuesto, pero hay factores genéticos muy importantes, factores familiares, factores hereditarios, en donde las familias van heredando a los sucesores factores metabólicos, sobre todo que tienen que ver con alteraciones de las arterias, de las arterias en general de todo el organismo y en específico de las arterias coronarias, que pueden sí condicionar que un individuo tenga más posibilidades de tener infartos cardíacos que otra persona de la misma edad y con las mismas condiciones. Estas personas que tienen factores hereditarios, pues puede ser que en edades más tempranas lleguen a desarrollar infartos, sobre todo si no se dan cuenta, si no saben que tienen factores hereditarios, si nunca se han checado sus niveles de colesterol, de triglicéridos, su glucosa, que todos estos niveles impactan positivamente en la arteriosclerosis. Yo creo que no podemos hablar de infartos y de enfermedad cardíaca si no hablamos de la arteriosclerosis o de la ateriosclerosis. Este es un proceso de envejecimiento natural de nuestras arterias y se da, dicen, en el momento en que nacemos. En el momento en que nacemos, de ahí para adelante, las arterias de un individuo empiezan a acumular sustancias que tienen que ver con elementos de desecho y con grasas que se depositan en la pared de las arterias, formando placas. Estos depósitos, estas placas que se depositan, se les llama aterosclerosis, placas de ateroma o ateromas. Y este proceso aumenta en las personas que tienen estos problemas metabólicos, ya sean relacionados con las grasas o relacionados con los azúcares o con el ácido úrico. Y pues sí es muy común en nuestro medio que haya este tipo de enfermedades familiares, en donde si el papá o el abuelo, los tíos han tenido, pues los hijos fácilmente, puede ser que alrededor de los 20 años, ya estén teniendo este tipo de problemas. Por lo tanto, decíamos en otro programa, es importante que conozcamos las condiciones de salud de nuestra familia. Y es importante para los padres, es una obligación que digan a sus hijos, pues mira, hijo, yo padezco y tu abuelo lo padeció, me lo heredó y yo muy probablemente te lo estoy heredando a ti. Entonces ya tienes 20 años, vamos a que cheques un acuerdo. Como si realmente fueran panaceas. Es el caso de este libro del Dr. Luis Ignarro, que dice, No más infartos. Ahorita se los pongo en la cámara de Facebook y de YouTube. No más infartos. Con el óxido nítrico puedes prevenir e incluso curar enfermedades del corazón. Y cuando uno toma de los anaqueles estos libros, Pues, al menos en mi caso, la primera pregunta es, ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Esto es real? ¿Sería muy sencillo? ¿A poco es posible algo así? Y entonces uno empieza a leer el anverso del libro, de la portada del libro, y dice, El óxido nítrico es la medicina interna natural de su organismo, para la salud cardiovascular. Este libro le mostrará cómo fabricar más. Y viene ahí signado por el Dr. William Sears. Y uno se pregunta, ¿Esto que ofrecen estos libros, que vemos en el mercado, ¿Es real? ¿Esto tiene una base científica? ¿Será verdad lo que este libro nos dice? No más infartos aumentando los niveles de ácido nítrico. Dr. Rodríguez, ¿qué opina acerca de este tipo de libros? Pues mira, yo creo que tiene algo de cierto en cuanto a lo científico, pero también creo que hay manipulación científica. Y es en lo que tenemos que ser bien claros. O a lo mejor hay intereses económicos atrás. Exacto, sí, a eso me refiero con manipulación científica para fines benéficos de algunas personas. Para beneficiarse el editorial y el autor. Y el que vende a lo mejor el ácido nítrico, los precursores del óxido nítrico, ¿no? Y lo que es cierto, pues es que el óxido nítrico sí es importante para el funcionamiento de nuestros vasos sanguíneos y que lo produce el organismo. Pero tanto así como que sea una panacea para que ya no haya infartos, pues ya nadie estaría teniendo infartos. Imagínate, quitaríamos cardiología, ¿no? Sí, 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 no, no. Y bueno, el óxido nítrico ahora se ha preconizado que tiene que ver con la salud sexual, sobre todo en el hombre, en el caso del sexo masculino. Tiene que ver con el cerebro. Se habla mucho ahora también del óxido nítrico para prevenir el Alzheimer, para prevenir las demencias. Finalmente, en lo que se está trabajando cuando se habla de óxido nítrico es en la circulación, en hacer más eficiente la circulación. Pero simplemente si hacemos ejercicios y tenemos una alimentación adecuada, pues vamos a nosotros producir el óxido nítrico. No tienes que ir a comprarte una botella de óxido nítrico o unos polvos o unas pastillas que te dicen que son para que fabriques el óxido nítrico. Ven, porque hay que preguntarle siempre al que sabe, al que sabe hay que preguntarle. Sí, hay como 50 libros de las tanterías. Consuma esto y consuma esto y se va a evitar de esto y de aquello. Bueno, todo es relativo. Vamos a mensajes. Enseguida regresamos para continuar hablando con el doctor Alfredo Rodríguez. Este tema tan importante. Cuide su salud. La medicina debe ser más bien preventiva que curativa. Si hacemos lo correcto, no tendremos que sufrir las enfermedades. Si tenemos una vida saludable, un estilo de vida, recuerde usted, hay que mantenernos delgados. Ayer fue el Día del Médico. No he felicitado al doctor Alfredo Rodríguez por el Día del Médico. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Por tu Día del Médico de ayer. No es nada tarde. Muchas gracias. Para las felicitaciones nunca es tarde, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos a mensajes y enseguida. Pero enseguida regresamos para continuar con la tercera media hora de este programa. Esto es Volver a Empezar, tu programa de medicina y salud. Recuerda, estamos transmitiendo en HD, en streaming y en la plataforma de YouTube, el canal de Pepe Cruz, al igual que en Pepe Cruz PNL en Facebook. Todas estas plataformas son para que tú nos puedas seguir y acompañar aquí en este recorrido por los conocimientos básicos acerca de la psicología, la salud, el desarrollo humano y cómo llegar a ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos y también mejores seres humanos. Enseguida volvemos. Dice Marisol PS, saludos doctor Pepe Cruz, gracias por compartir el libro y también dice que está muy, que está encantada con su tratamiento de despegamentación en el cutis. Ahorita se lo lees. Ahorita le lo leemos. ¿Quieres una hoja o no tienes una hoja? Ahorita la tomo. Nada más la apuntamos a Gabriel. Sí, porque nuestros amigos no se van. Ya les están empezando a mandar felicidades. La misma Marisol. ¿La hoja? Sí, claro. ¿Estamos locos? Sí, pues. ¿Es de ayer? Sí. No, ya está, no importa. Voy con las plumas. Ahí yo voy. Ahí hay plumas. ¿Cómo está el departamento del CUPA? No, nada. No, ningún problema. Yo no tengo un poquito de deterioro fue en las Torres Caguas. ¿No tienen más hojas ahí? No. Las que están en... San Antonio. Acabados. Sí, pero nada. Acabados. Una cosita así. Y este en Gabriel Mancera tampoco. Y en... Viene en... No, pues, cotilla también. En el CUPA también. No, no. No, nada. No, nada. Ya se han soportado todos los terremotos. El del 57, el del 85, el del 17. Bueno, mira, una colección de terremotos. Pero sí estuvo horroroso. Fíjate, mi chica, la... Mi asistente de un... La oficina, su edificio se quedó en el... Tiene que... En el que hay sanidad, saca sus tratamientos. Es una... No, es un... 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 No sé cuántos edificios dicen que van a demoler. Muchos. Más de mil. Sí, sí, sí. Cuando vas a la condesa, dices de un niño. ¿Cómo es posible que... Estaba muy deteriorada de la condesa? Ahora más la condesa que la Roma. Sí. ¿Cuándo va a hablar de la energía de un niño que no se cansa? Muy bien. De cómo utilizarla. No, se va a hablar. Claro que sí vamos a hablar de eso. Como... Como usted de cuando era niño. No, pues esto... Que pongan a estudiar ocho carreras. Que le pongan a correr. Que le pongan a arrastrar una rueda de molino. Para que haga harina. No, tampoco. Eso sonó como castigo de abuelita. Este lo tienen que hacer para... Así es el castigo de abuelita. ¿Lo puede hacer para adelante el brazo? ¿Por qué? Emplea... Ah, sí. Emplea la energía. La cara de... Ajá. ¿Sí? No está. Bueno, entonces los paso. Muy bien. El pan volverá a empezar. Que aún no termine el juego. Volverá a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar. Y que mañana será mi nuevo corazón. Volverá a empezar. Gracias. 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 Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en Facebook. En YouTube. Y en nuestras plataformas de streaming. En HD. Y todas las fuentes por las que está llegando esta señal a México y a todo el mundo. Gracias por sintonizar con nosotros. Estamos aquí. Precisamente desarrollando los temas de medicina y salud como desde hace 19 años. Y muy pronto estaremos estrenando nuestra antena para 100,000 watts de potencia desde Radio Centro para transmitir a toda la República Mexicana. Vamos a continuar hablándolo con el Dr. Rodríguez acerca de la medicina preventiva enfocada a prevenir infartos. Una vida saludable, una nutrición adecuada, una alimentación correcta. Recuerden ustedes los factores desencadenantes de problemas de salud. Hay que cuidarnos, evitar la obesidad porque esta puede desencadenar muchos problemas, muchos riesgos, muchas enfermedades como la diabetes, los problemas del corazón. Son tantas otras enfermedades. Entonces hay que mantenernos cada día mejor, cada día más saludables. Un esfuerzo cotidiano para que redunden en una muy buena salud. Y vamos a continuar hablando, Dr. Rodríguez. Adelante. Sí, pues mira que sí tenemos que aprender para vivir mejor, tener estas conductas de prevención. Yo, cuando fui niño, realmente nunca, nunca tuve a lo mejor la enseñanza de por qué tenía que hacer ejercicio, por qué tenía que comer un cierto tipo de alimentos. Y de hecho, en la edad escolar, en la edad de la primaria, fui un niño gordo. Fue un niño muy gordito. Tú fuiste gordo, Dr. Rodríguez. No, a poco sí. Yo te conozco de 40 años y siempre te vi muy delgado. Sí, porque afortunadamente la genética le ayuda a uno. Te ayuda o te perjudica. En mi caso me ayudó porque pude superar eso, pude superar esa etapa sin hacer mayor cosa. Pero ya estando en la carrera de medicina, pues sí vas aprendiendo a que tienes que comer de una forma, hacer ejercicio y empiezas a cuidarte más. Aunque a lo mejor de parte de la familia, de parte de tus padres no hubo tanta información. Pero pues no todos tienen una formación formal en cuanto al cuidado de la salud, como somos los médicos. Y ya a lo mejor en la secundaria, en la preparatoria o ahora en las primarias, sí se les habla mucho de que hay que prevenir la obesidad y que hay que comer de una forma o de otra. Pero no pasa como de aprender que 2 más 2 son 4 y que 2 por 4, 8 y por qué me tengo que aprender las tablas de multiplicar, qué flojera me da. Y tal vez algo se te va quedando y lo demás lo vas eliminando y no te queda bien la enseñanza de cómo debes de vivir, de cómo debes de cuidarte. Y aquí yo creo que es fundamental que la familia, que los padres en las casas tomen en cuenta esto, que hagan que los niños tengan una alimentación adecuada y les expliquen por qué, que les expliquen por qué no deben de comer exceso de golosinas, de carbohidratos, de grasas. No que simplemente lo tome como castigo el pequeño, pues te portaste mal, ahora no te voy a comprar tu helado o no vas a comer tus churritos o tus papitas. Y tal vez se utilice como situaciones de coerción para llevar a cabo ciertas conductas que los padres consideran que son adecuadas. Pero para la salud general, por supuesto que no es adecuado. Si los niños crecen sabiendo por qué tienen que comer de una forma y por qué tienen que hacer cierto tipo de ejercicios, te aseguro que cambiaríamos muchísimo el panorama que tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas y los padecimientos cardiovasculares que están ligados están con el mexicano. Hay algunas razas que no tienen tanto este problema. Las razas asiáticas no tienen tanto el problema como lo vemos en el mundo occidental. Por lo tanto, volteemos a ver qué es lo que están haciendo los asiáticos que nosotros no hacemos. ¿Y qué hacen, doctor? Pues, ¿qué hacen? Tienen una alimentación. Yo creo que antes del ejercicio, más importante que el ejercicio es la alimentación. Eso es. Tener una alimentación bien balanceada, que no estés comiendo demasiados carbohidratos y demasiadas y muchas grasas. Yo lo que percibo, por ejemplo, tú has viajado mucho por esa región del mundo, por Vietnam, por Indonesia, por el sureste de Asia, pero lo que percibo yo en la alimentación de los asiáticos, sobre todo del sureste de Asia, de la India para Japón, en esa zona, es que comen básicamente frutas, básicamente verduras, muchos platillos, llevan enormes cantidades de fruta y de verdura, específicamente mucha verdura, por ejemplo, en Japón. Una gran cantidad de verduras. Cuando yo estuve, y tanto tiempo en Japón, pues me acuerdo que tú ibas al comedor de la escuela donde yo fui, y pues lo que tenían claro, el famoso Gohan, el arroz blanco, pero era tantito pollo, pero así como desmenuzado, y un montonal de apio, y mezclado ahí con zanahoria y chayote, y esa era la alimentación, y eso a la diaria, y nomás le iban variando como que la salsita y el sol, pero todos los días sabían verduras. Sí, y pescado, ¿no? Comen muchas cosas del mar. Y pescado, camarón, y mucho, todo lo del mar, efectivamente. Y algas, que aquí no se conocen, y hongos, que aquí no se conocen. Pero mucha, mucha, cosa es fibra, es fibra. Sí. Y el único carbohidrato, pues, es el arroz. Así es, nosotros tenemos excesos. Y no está ni frito ni azucarado, sino que más bien es arroz hervino. Y no comen tortilla ni comen pan, comen arroz. No, nomás el arroz. Que hace las veces de la tortilla. Sí, porque aquí le echamos al arroz el pan y la tortilla, ¿no? Sí. Entonces, exageramos el carbohidrato. Y a veces le pones plátano al arroz también, y bueno, la fruta es sana, pero si ya empiezas a hacer combinaciones raras, ya no es tan sano. Las ensaladas de frutas, te pones un platote en la mañana para desayunar y está combinado ahí, melón, papaya, piña, sandía, plátano, no sé cuántas frutas, no es muy sano. Y además de esa combinación de frutas, te tomas un vasote de jugo de naranja o de jugo de alguna otra fruta que implica ahí a lo mejor cuatro naranjas para un vaso de jugo. Es exceso de carbohidratos. Si comemos cereales, hay que recordar que la sopa de pasta, el trigo con el que está hecha la pasta, es un cereal. El arroz es un cereal. El maíz con el que está hecha la tortilla es un cereal. Y los excesos en ciertos grupos de alimentos no son sanos. Hay que tomar en cuenta esto para que la alimentación sea bien equilibrada. Aquí se le ve a la carne de puerco muchas veces como tabú y resulta que hay porciones del puerco que prácticamente no tienen grasa y que es excelente, que podemos comer prácticamente de todo lo que produce el país. Podemos comer puerco, pollo, pescado. Sí, 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 no se trata de restringir, se trata de ponerlos. Comer con moderación. Cominarlos como debe de ser y las cantidades que deben de ser. Y si a esto le agregas hacer un poco de ejercicio cardiovascular, pues ya estás del otro lado. Claro, y es muy importante que la gente aprenda a comer, la tenemos que sensibilizar. Por ejemplo, estas cosas como las tortas de tamal. ¿Cómo le vas a poner a una torta que es pan blanco de harina en flor, que es puro carbohidrato, otra fuente de carbohidrato que es harina de maíz? Trigo y maíz. ¿Cómo vas a comer harina con harina? O los chilaquiles, chilaquiles con tu bolillo. Sí, no. Entonces, a la gente le dice, bueno, debe ser la pobreza. El 50% de los mexicanos vive en la línea de pobreza. Sabemos que es así. Pero no le echen la culpa a la pobreza, no es la pobreza. Es un fenómeno de sabores, es un fenómeno de falta de información. Porque en lugar de comerme la torta de tamal, pues me la puedo hacer de rajitas de chile poblano con huevito. Eso no es caro. Sí. Y en lugar del tamal, o lo puedo hacer, por ejemplo, el taco lo puedo hacer de nopalitos, con su cebolla. Y hay combinaciones muy buenas. Pues es aprender y combinar todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, frijoles y huevo es una combinación excelente. Y muy nutritiva. Frijoles y arroz, pues estás combinando una leguminosa con un cereal que incrementa el valor proteico. Pero tenemos una gama infinita de verduras. Yo no soy de ir al mercado diario, pero sí me asomo a las plazas. Y veo, por ejemplo, esa forma como están surtidos nuestros tianguis. Realmente hay cosas de muy buena calidad a muy buen precio en el área de las frutas y de las verduras. Entonces, si nosotros nos aplicamos y empezamos a comer sanamente y empezamos a explorar toda esa enorme cantidad de variedades que tenemos de alimentos. Imagínate toda la cantidad de verduras que hay. Si de verdad quieres comer frutas y verduras, las que quieras. Y realmente a precios muy económicos. Pero, fíjate qué interesante. Lo caro, generalmente lo caro, es lo que no debes comer. Por ejemplo, el queso está bien caro. El queso está bien caro. Pero, ¿cuánto queso necesitas? Si, por ejemplo, haces tu taquito de nopales, pues nada más con que le espolvorees tantito queso. Es una espolvoreada nada más. Entonces, no se trata de comer grandes cantidades de queso, comer grandes cantidades de carne. No. Deben ser pequeñas cantidades. Y todas... El otro día vi una guía de comida mexicana que me regalaron. En que decía, cuatro mil platillos de la cocina mexicana. Y créeme que los puedes hacer sin grasa, sin carne. Es una variedad tan enorme, tan asombrosa. Por ejemplo, ¿de qué puedes hacer? ¿Sabes que puedes hacer quesadillas de 100 cosas diferentes? Ya lo creo. Y el 80% de cosas que no tengan ni grasa saturada, ni carbohidrato. Es que es impresionante lo que podemos hacer en la cocina. Con un poquito de creatividad. Y mucho, mucho seso. Mucho seso. Bueno, fíjate que ahora la gente ve a la grasa como tabú también. Y se cuidan... Hay ciertos grupos que se cuidan más de no comer grasas. Pero están descuidando el punto de los carbohidratos. Y puede ser que sean más dañinos para este grupo de personas los carbohidratos. Y las grasas no tanto. Lo que decía hace un momento. Si alguien tiene problema con el colesterol, con los triglicéridos. Pues sí, tiene que cuidar las grasas. Y hay que ver qué tipo de problema también es el que se está teniendo. Pero yo he observado con mis pacientes que muchas veces dicen no, todo absolutamente sin grasa. Y hacen hasta lo imposible por no comer nada de grasa. Pero la grasa también la necesita el cuerpo. Una gran cantidad de carbohidratos. Y sí, la grasa es necesaria. Hay que comer un poco de grasa. Hay que buscar grasas de calidad. Sí, las cosas fritas no son sanas. Los capeados... ¿Fritangas? No. Vamos a darles su nombre específico. Las fritas. Pero ¿cómo le fascina al mexicano la fritanga? Pues es que es rico. Porque la grasa... Ese es el problema. Potencia el sabor. Ese es el problema. Las grasas potencian los sabores. Sí, y obviamente, pues a la gente le interesa comer sabroso y no comer rotitivo. Pero fíjate que sí se puede comer sabroso y rotitivo. La cuestión es que le encuentren. Que le hallen. Por ejemplo, el otro día me asombré de todos los nutrientes que tiene un simple aguacate. Uy, no, el aguacate está de moda, sí. Porque te comes un taquito de aguacate, te estás nutriendo. Bueno, tiene luteína, tiene omega 3, omega 6, omega 9. Es que es increíble. Son grasas saludables. Pues háganle sus taquitos de guacamole con chiquito, cebolla, con poquito tomate. Más conciencia y no les frían la tortilla, sino la tortilla nomás dobladita, calentadita. Y enseñen a los niños a comer muy sanamente. Es que sí se puede. En Asia el aguacate lo usan hasta para hacer licuados, para hacer postres. Por ejemplo, el otro día estuve viendo las cualidades que tiene la calabaza. Es que es impresionante comer una calabaza, la parte que tiene de nutrientes una calabaza. La gente no está muy consciente de la importancia que tienen las dulces y las verduras. Las harinas integrales, que yo quiero promover las harinas integrales. Dices, ayúdame a promover las harinas integrales. Sí, todos los cereales integrales. Y cambia totalmente. Arroz integral, el trigo integral, todo esto favorece. Entonces, hagan el esfuerzo por, pónganse muy abusados. Sabes que creo que los aztecas comían mucho mejor. Claro, sí, sí, sí. Como se inventó el refinamiento de los cereales, pues entonces le dimos al traste a la alimentación. Los azúcares refinados, las harinas refinadas. Entonces, métanse a ver en internet las cualidades nutritivas del cuiclacoche. Es que es impresionante. Es un hongo del maíz. Pero empiecen a explorar. Imagínate de todas las cosas que podemos hacer taquitos. No palitos, cuiclacoches, rajas de chile, la chilaca y el chile poblano. Sí. Que cuando lo seca se convierte en el, yo no lo sabía que era el chile, el chile mulato. El chile mulato es el chile poblano. El chile poblano se convierte en el chile ancho y la chilaca es el chile guajillo. Fíjate nada más, todo eso hay que saberlo. Bueno, aquí tenemos una enorme cantidad de llamadas. Hay que darle salida antes de que se nos acabe el tiempo. Estamos terminando ya el tercer segmento de media hora. De ese Marisol, felicidades a los doctores y muchas gracias. Estoy muy agradecida con ustedes. Saludos al doctor Alfredo Rodríguez. Estoy encantada con mi tratamiento de despigmentación facial. Qué bueno, es un tratamiento excelente y en verdad qué bueno que lo esté disfrutando. Lupita Gómez dice gracias y un abrazo doctores. Felicidades al invitado, sabe muchísimo. Dice Soleil Ángeles, un gusto escucharlos y ahora que los estoy viendo más. Así es que un saludo a la camarita porque nos están viendo por Facebook. Les mandamos un saludo por Facebook. Julieta Torres, un gran programa, los felicito. Laura Ramírez, saludos al doctor Rodríguez. Este es un programa excelente el día de hoy que nos va a ayudar mucho. Felicidades, doctores. Muchas gracias. Dice Jorge Aguirre, saludos desde Tijuana. Como siempre, buenísimo el programa y gracias. Espero algún día poder estrechar su mano, doctor Cruz. Y yo les agradezco enormemente. Bueno, todas estas expresiones de cariño nos motivan, ¿verdad? Claro, claro. Y muy pronto quiero decirles que ya vamos a estar entrando en Tijuana por señal directa. Cuando tengamos ya nuestra antena de 100 mil watts de potencia, doctor. Bueno, ni quien nos pare porque vamos a llegar a todos lados, ¿eh? Esperemos que sea pronto. Antes de que se hiciera este proceso de cambio, de reingeniería aquí en Radio Centro, bueno, estábamos transmitiendo por una antena que emitía una señal de 50 mil watts. Pero ahora que regresemos... Solo para el Valle de México, ¿no? Pues llegábamos, sí, llegábamos a Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Tulancingo, pero no tenía una cobertura muy buena. Ahora tenemos, como estaban explicando los ingenieros de aquí en Radio Centro, vamos a tener una súper señal, porque no nada más son los 100 mil watts, sino otras cualidades y otras especificaciones técnicas. La nueva tecnología. Que nos van a permitir que realmente la señal se expanda y que cubra el norte, el sur, el este y el oeste de la República Mexicana. Entonces vamos a estar en una potentísima señal que va a llegar prácticamente a las grandes ciudades de la República Mexicana. Y aquí le estamos echando muchas ganas, estamos ya preparándose para el fiestón ese día. Va a haber fiestón. Va a haber tamales, pero no... No, pero van a ser todo naturalito y todo muy bien balanceadito para que sea todo muy nutritivo. Es que lo puedes hacer, es que lo puedes hacer. Por supuesto. Hay que tener mucha conciencia de salud, porque, bueno, además el otro día estaba escuchando a un chef internacional en un canal que hay en internet, que es un canal de cocina. Y entonces este chef internacional y un nutriólogo dijeron que las tres comidas del mundo, del mundo, que tienen todos los nutrientes, y mencionaron a la China, la Mediterránea y a la cocina mexicana, es que sí tenemos todos los nutrientes. Es que es una cocina madre mesoamericana, así se le llama cocina madre mesoamericana. Qué cantidad de olores, qué cantidad de sabores. Porque el país produce todo. Porque estamos en una zona del mundo donde los climas son tan benéficos, que tenemos prácticamente todos los climas, entonces tenemos todo tipo de frutas, verduras. Por ejemplo, estaban hablando del aciote. Yo no sabía todo lo que estoy sabiendo del aciote, me está motivando mucho. Hay que consumir el aciote. Porque hay gente que hace la famosa cochinita pibil. Sí. Pero ¿sabes qué? Hay más de 50 guisados pibil que puedes hacer. Prácticamente todo lo puedes hacer en pibil. Ve a Yucatán y te los encuentras. El pollo pibil es verdaderamente delicioso. Hay un restaurante ahí en el Parque de los Venados, muy barato, que lo puso una señora yucatica. Está la Soriana y un Tox. Y ahí enfrentito, en el Parque de los Venados, hay una Soriana y un Tox. Y ahí enfrentito, en un localito muy sencillo, muy, muy sencillo. De esos localitos que dices, bueno, pues ya ahora sí casi parece un puesto. Hay un restaurante yucateco. Dios mío, qué delicia. Vaya. Que orgullosamente puedo decir que son mis pacientes. Ah, ¿los del restaurante? Sí. Ah, pues, ¿y conoces el restaurante? Claro. ¿Has comido el pollo pibil de ahí, de ese restaurante? Y ahora, para muertos, siempre era la tradición de hacer ese tamal tan especial que hacen solamente el Día de Muertos. Sí, de verdad. Y siempre nos invitaban para el programa. Ah, pues hay que ir el Día de Muertos. Ya viene el Día de Muertos, doctor Rodríguez. De aquí, de aquí del programa nos vamos para allá. Porque el día dos vamos a estar aquí en vivo también, ¿no? Y de aquí nos vamos directo para el restaurante de los yucatecos. Pero qué delicia de pollo y bien y qué sano platillo y qué rico el achiote con el pollo, ¿no? Qué cosa más es. Sí, claro. Es que se apliquen. Es nada más que conozcan y se apliquen. Dice Laura Ramírez. Doctor Rodríguez, ¿me podría dar una consulta? Tengo hipertensión. Y si me da por teléfono, su teléfono, por favor, le llamo de inmediato. Con mucho gusto, es el 5605-5146. Hay que celebrar la comida mexicana, pero la nutritiva. Hay que simplemente aprender a balancear. Y hay unos platillos, hay unas maravillas que tiene la cocina mexicana. ¿Saben qué platillo es súper completo? El chile relleno. Sí, hay muchos. ¿Y saben por qué? Porque pues lleva el huevo. Lleva la parte vegetal. Sí, sí. Lleva el queso. O sea, lleva el lácteo, lleva el huevo, lleva la parte vegetal. Es un platillo súper completo y se lo recomendamos para la sana nutrición. Y a pesar de que va frito, a pesar de que va frito el aceite, es uno de los platillos típicos de la comida mexicana que pueden ser recomendados como muy nutritivos. Porque finalmente lo que tiene proteína es tantito y finalmente pues el chile es chile. Es una verdura. Es una verdura. Bueno, pero cuidado, cuidado. Cuiden su salud. Nos importa mucho que estén sanos, que no les den infartos, que mantengan su salud, que lleguen a una muy avanzada edad, pero en salud. Y esto es posible. Y bueno, para eso es este programa, para eso llevamos 19 años al aire. Fíjate, ya, vamos a cumplir 19 años. ¿Cómo se pasa el tiempo? Increíble. Sí, como el año, ya se pasó el año. Ya casi llegamos a Guadalupe, ¿ves? Es que ya de Halloween y de los muertos, ya es pura celebración, ¿verdad? Y puros abrazos y despedidas de año, ¿verdad? Y se nos pasó otro año, pero sí, casi sin sentir. Bueno, pero aquí vamos a estar. Ya nos vamos a despedir. El doctor Rodríguez se despide y nos deja sus datos para que vayas. Ah, ojalá tenía y pintura. Ya ves lo que dicen sus pacientes. Están encantados con sus tratamientos de despigmentación. Los tratamientos con boto, con ácido hialurónico. Adelante, doctor Rodríguez. Sí, son tratamientos excelentes para rejuvenecer, para embellecer, simplemente para que la gente sea más guapa. Si ya es guapa, pues que esté todavía más guapa. Y para prevenir el envejecimiento, con mucho gusto, les dejo mi teléfono. Es el 56 05 51 46. Que tengan una excelente tarde. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Soy su servidor y amigo, el doctor Pepe Cruz. Amigos, recuerden los talleres de noviembre. Lectura veloz, ingeniería del pensamiento. Transforma tus capacidades. Marca el 55 20 02 24 56 10 00 69. Porque tú mereces ser el mejor de la clase. Mereces leer un libro diario y todo esto es posible. Es bien sencillo. Te avalan más de 10 mil egresados de mis cursos. Y me avalan a mí. Y también vamos a iniciar el día 16 el taller de desarrollo humano. El gran evento anual de desarrollo humano. Marca el 55 20 02 24 y el 56 10 00 69. Gracias, doctor. Nos vemos el jueves. Nos vemos con mucho gusto. Aquí regresa el jueves el doctor conmigo. Y gracias a ustedes, amigos. Hay que ser siempre mejores. Mejores padres, mejores hijos y mejores seres humanos. A los amigos de Facebook. Me encantan los deditos azules, los corazones rojos y las caritas amarillas. Y ahora sí nos despedimos diciendo, como decimos todos los días. Si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Para vos.